Toma esto, cariño. La señora Zafille los comerá. Está bien, Rufi. Oigan, no vuelvas hasta que veas que su bus haya partido, por favor. Usted no se preocupe. Esperaré hasta que el bus de la señora Zafille salga. Abuela, llámame apenas llegues, ¿me lo prometes? Por favor, no quiero preocuparme. Claro, mi vida, lo haré. Ay, mi abuelita linda. Está bien. Cuídate mucho, por favor. Tú no te preocupes. Abuela de mi vida. Te amo. Cuídese, señora Zafille. Vámonos, hijo. Buen viaje, abuela. Adiós. Nos vemos. Amiga. Quiero preguntarte algo, pero no sé cómo hacerlo. Dime, Rukiji, ¿qué pasó? ¿Recuerdas la bolsa que llevaste a Cappadocia? ¿Supiste que la trajeron de vuelta? Sigue aquí, Gumus, y no sé qué debo hacer. ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que haga algo con ella? Llévala al sótano. No seas lo que quieras. No quiero verla nunca más.